Bueno, nosotros somos el grupo Friendly Neighbors. Yo soy Andy Ortiz, líder del grupo. Y bueno, estos somos nosotros, Andrés, Vanessa y Kevin. Y bueno, en este proyecto del front, la contribución de código fueron 150 commits. Tuvimos 24 ramas y casi todo el proyecto fue desarrollado en TypeScript. Aquí podemos ver la distribución de código. La actividad, pues el sábado del 25 fue como el tiempo que más desarrollamos código. Y estas fueron las responsabilidades del proyecto. Entonces tuvimos 12 recursos como generales. Y bueno, así quedó la distribución de este proyecto, la responsabilidad. En Postman, del backend, tuvimos 371 requests. Pues para cada recurso que teníamos, hicimos varias pruebas para asegurar que el backend estuviera perfecto para prepararnos bien para el front. En Issues, teníamos 33 Issues, cerramos 149. Y eran más que todo como pendejadas porque no pusimos algunos tags, nos faltaban algunas cosas. Pero pues en este ciclo nos enfocamos más en el frontend. Tuvimos 5 pruebas fallando de 225. Y esto fue porque nos tocó hacer unas modificaciones en el login para poder verificar la autenticación de un usuario. Teníamos que cambiar un recurso y pues no volvimos a modificar la prueba. Entonces fallaron esas 5. En SonarCube, pues bueno, ahí tenemos varios Codesmills, 40% de coverage. Pues como les decía, no nos enfocamos tanto en mejorar el back, sino nos enfocamos más bien en el front. Y ya, pues eso fue todo.